Creo que ya esta gente, a ver dígame Si ya, ya empecé, ya empecé Ok, no me voy a compartir, hay algunas noticias leves Ay, creo que tengo que acercar más esto ¿Cuál fue el problema técnico? Como pueden ver, la cámara cambió de ángulo porque No se dejó acomodar con esto Fue todo un dilema ¿Qué le digo? Luego, qué bueno para ustedes, malo para mí Pero, eso de que me atrasé poquito A ustedes les va a agradar y más a los que les gustan los cómics Y algunas otras cuestiones relacionadas con ello Tanto cómics variados, porque bueno, el próximo mes se acerca lo que es el Free Comic Book Day Y pues tengo una noticia que voy a guardar al final De un lugar que me contactaron y que puede que les agrade si son seguidores de cómics Y como pudieran tener un pase para recoger algunos de estos Así que estén pendientes En el caso de costa del programa, ¿verdad? Es que nada más, que bueno, ahí está Hola Ahí vamos Compartir, listo Compartir uno, compartir dos Sí, tenemos algunas noticias Como pueden ver en el título Hay posibilidad de que Jonathan Mayors Deje de ser Khan Eso ahorita iremos hablando Ya hay otras noticias sobre Live Action de Stitch Y sobre, para los fans de Five Night of Freddy También ya hay noticias de esta película Y pues la verdad, creo que es de las De lo que puede ser una muy buena película Como puede ser una la Pero, de todo indicar que Va a ser de las mejorcitas adaptaciones de videojuegos Supongo después de ver Mario Y bueno Pues vamos comenzando A ver Comentarios no hay nada Déjame checar No, comentarios no Entonces O aquí Sí Vamos comenzando con las noticias Tenemos Dejen que pase el avión Bueno, para los que ya vieron la de Mario Bros O si no la han visto Aún así les tenemos una otra noticia Sobre esta película Que va Sobre esta semana salieron Algunos artes conceptuales de la película Entre ellos Pues se encuentra Pues, digo Pues los artes conceptuales Normalmente son los previos O a veces tienen los artes Como va a estar rápido Creo que ya la mayoría Sabe Que onda Pues aquí les traigo Algunos de ellos Bueno, más bien al rato Se los comparto En redes Me recuerdan Si se me pasa media semana Ni no he subido Ahí me recuerdan subirlo Y Estos Van a salir Dentro de Lo que es El El libro de arte De la película El cual Próximamente Saldrá a la venta La neta A mí Se me hacen Chidos Parece Que va a estar Muy chido Este libro de arte Porque pues al final de cuentas En los previos Incluso algunos fotogramas Tienen Estéticas De los propios videojuegos De donde sale La referencia De la escena O Dentro de la misma referencia Dentro del mismo En cuadro Y pues se pueden ver Que hay algunas escenas Que se eliminaron Hay otras que si Salieron Y otras Que podemos haber visto Distintas Entre ellas La escena Cuando va a través De la tubería Si va a ser Un poco más Como en los juegos De que entras Y se transparenta La tubería Y puedes ver Como Mario avanza Entre ellas En uno de ellos Se puede ver Esta cuestión También tenemos Ay Calma si se escucha bien O no se escucha bien Si ya escuché Ya escuché Que se escuchó bien Bueno Y no solo salió Esta cuestión De la película También para los fans Así aguerridos Que quieren todo Pues si les gustó La van La marca Hat Wheels Sacó Un carro De la van De Mario Bros Que está bien chida Espero Se la lleguen A sacar más comercial No solo sean En ciertos lugares En específicos Pero Hace mucho ruido En las alas Y ahorita ya Los dejo de lado Ya me dicen Que Que hay mucho ruido Por acá Por otro lado Como les mencioné Hay cosas relacionadas Tanto con Guardianes de la Galaxia Y Acá Que casi no van relacionados Con Guardianes de la Galaxia Ese es su punto Y aparte Y Guardianes de la Galaxia No van relacionados Con todo lo demás Que tenga que ver Con el MCU Entre ello Pues yo hubo gente Que pudo ver Esta película Pero antes de esto Les mencionaré Que desde el año 2004 Disney no había estado En una situación Igual que esta Ahorita se encuentra Pues en una posible Gran Gran pérdida Todo depende De que Guardianes de la Galaxia O En la viajante De la Sirenita Logran recaudar Y ser éxitos En taquilla Lo cual La de la Sirenita Estoy casi 100% seguro Que no lo va a lograr Por lo que se ha visto Desde los trailers La aceptación que ha tenido El público Por esta película Por otro lado Guardianes de la Galaxia 3 Hace poco Tuvo su vista Su primer Las primeras personas Ya pudieron verla Las primeras que dijeron Ah los agarraron A la sala Y véanla Y también algunos de prensa Entre ellos Salen comentarios Variados Algo Rescatable De estos Comentarios Es Que se dice Que Guardianes De la Galaxia Volumen 3 Es lo mejor Desde Endgame Así Así de simple Se menciona que De las pocas películas Que pudieran hacerle Tiro a esta Es Endgame Así que pues Para compararla con esa Quiero decir Que está muy chida Digo yo ya lo veía Venir Ya se Sabía que Esta película No va a ser parte Como lo fue Kang Dynasty Que digo Cuanto manía Que la bonita Ay no Fue una decepción Porque pues Era la tercera Película De este personaje Icónico Ant-Man Que supone que iba a ser Culminación de él Y no Pues nos entran en todos Menos en Ant-Man Y en tratar de abrirnos El multiverso Pero al mismo tiempo No Y Más bien parece una película De Kang Que el hombre hormiga Y aquí mencionan Que pues se deja de lado Todo lo que tiene que ver Con Vengadores Y nada más Jensen se centra En narrar más la historia De los protagonistas Que son los guardianes De la galaxia Y como ellos van a enfrentar Lo que se rumora es Su última aventura Su última travesía De algunos No de todos Hasta donde sea Y dicen que es Emocional Va a servir a varios Y Que es el cierre De los guardianes Así que También diciendo Que es la mejor Película De Marvel Esto último Yo no lo Recalcaré tanto Más bien Centremos en los primeros Que es la última De los guardianes Que eso es lo que me agrada Que si le van a dar Una Pues van a culminar Esta historia Que hemos tenido Desde la 1 La 2 Y la 3 Que muchos en su momento Cuando salió la 2 Se quejaron Porque no tenía relación Alguna Con lo que había pasado En el MCU Era como de Ah pues pasó esto Y nos valió Que chingados Estaban peleando En otro lado Que eso es lo que me agrada Que es como de Va a parte Y Pues si Es Gen Con Si esta Termina muy chida Creo que Para los fans de DC Hay muchas esperanzas De como va a ser La de Superman Y películas posteriores Más teniendo en cuenta Que Gen Con Va a tener libertad En creación Dentro de Este Bueno pues básicamente Es el CEO de DC Así que pues no Bueno no básicamente Literalmente lo es El va a decidir Que chingados Va a hacer con estas películas Va a decidir Que va a pasar aquí Que va a pasar allá Así que pues Yo digo que esperemos Cosas muy chidas Ya tuvimos Que ya terminó El guion De la de Superman En Inicios de semana En el Superman Day Bueno no Superman Anniversary El Superman Day Es después Ese ya se aproxima Por otro Tenemos Noticias Ahora nos vamos a ir Un poquito Van a decir ¿Por qué vas a hablar De fútbol Si normalmente No hablas de fútbol Y no te gusta fútbol? Bueno Ahora vamos a hablar De fútbol Porque Ryan Reynolds Y Rob McEllige Tienen Un Equipo de fútbol Si Estos dos actores Tienen un equipo De fútbol ¿Te interesaste La noticia? Pues son los dueños Y Su equipo se llama Gruetsham FC Sueñan con que Llegue A la Premier League Y compita En el más alto nivel Ahorita Es un equipo Que acaba de ascender A la cuarta división En Inglaterra Así que Creo que Está interesante Esta situación Se me hace chido Cómo fusionar El cine Con El fútbol Y demás No me hubiera esperado Bueno Es Ryan Reynolds Que no se puede esperar De él Puede ser cualquier cosa Conreciéndolo Va a lograr que Jackman vuelva Como Wolverine Así que Pues bueno Que no nos Sea de tanto Sorprender Que ya tiene Su propio equipo De fútbol Y que lo quede Y que lo quede Mandar A la Primera liga Y que sea Un gran equipo Así que Pues Es interesante Me agrada La verdad Me sacó de onda Porque si fue Como de Ok Ryan Reynolds Con un equipo De fútbol Si Da todo Random del día Por otro lado A ver Que era Este Ahí voy Entré Ahí voy No está Noticia No Está tampoco Volviendo con Khan Pues bueno Vareti Dio Informar Que Los fans Pueden esperar A que Khan Dynasty Empiece a rodar Esto debido A que Se rumoraba El Comienzo Bueno El lanzamiento De la película Es el 2 de mayo Del 2025 Pero normalmente Las películas De Marvel Tardan 15 meses En Estar desde Inicio de rodaje Hasta la fecha De estreno Pero con la cuestión De que De los escándalos Que han tenido De Jonathan Major Lo cual Pues Cada vez Va a Indicar Que este actor Puede quedarse Sin su rol Dentro de Este universo O multiverso Ya en lo que Se está generando Y tendremos Por su Otra cuestión Alguien que lo vaya A suplir Del cual Todavía se desconoce Pues lo que Se rumora Que lo más probable Es que esta Película Y las posteriores Se atrasen Bastante Y les hago Recordar Que digo No puede No necesariamente Va a ser algo malo En su momento Cuando a James Gunn Lo despidieron Y lo volvieron a Contratar Para grabar La de Guardianes De la Galaxia 3 Pues Ya ven Ya escucharon Que dicen Que es una De las mejores Películas De Marvel Eso es algo La verdad Muy chido Y Que Este Estoy viendo A ver si No hay comentario No hay comentario Todavía Y este actor Pues digo Al final de cuentas Si cambian Un actor Creo que le puede Servir a Marvel Para la cuestión De Pulir el guion Espero Vayan a hacer Un cambio interesante En la trama A él le den Algún buen final Y pues Pues la situación Con Jonathan Mayer Pues está muy complicada Digo ya Como va Lo único que no lo ha Abandonado Es Disney Por el momento Pero bien sabemos Como hacer Con estos Detalles Así que Y más Porque se rumora Que Una de las Acusaciones Que También Salieron a la luz Es por Alguien del elenco De Anman Cuantomanía Lo más probable Si es que No despiden Alguien más De Cuantomanía O sea Pues esta persona Que dio Eso Pues puede Que si Si se Vaya Este En ellos Luego Otras noticias Por acá Para los que Ya han ido O no han ido A Cinemates Este fin de semana Salió a la venta Una Palomera De Volver al futuro Que no es Nada más Y nada menos Que El DeLorean Si es una Palomera Que es el DeLorean Aquí la pueden ver Tiene lucecitas Se abren las puertas Y pues adentro Van las palomitas La neta Está bien chida El costo Aproximado Depende Pues Si es en combo Normal Es 599 pesos Y 649 pesos La neta Se ve chida Yo quería ir por un ayer Pero no tuve Chanza Así que En cuanto tenga Chanza Espero alcanzar una Eso espero Si no ya valió Porque la neta Están muy chidas Y esperemos no se agoten Así Y aquí ya encontré La otra gran noticia Que les iba a decir hoy La cual Tiene que ver Con Five Nights at Freddy Esta O sea Con la película De este Videojuego Que de cierto modo Ya se consideraría Clásico Si Ya tiene más de una década Así que Si Creo que ya lo podemos Meter en los clásicos Lamentablemente Y Aunque salió Cuando uno estaba En la secundaria Pero Si Bueno Que es lo interesante De esto La película Pues va a tener Dentro de su elenco A Matthew Lillard Como William Apto Quien es Este actor Nada más y nada menos Quien interpretó A Shari En los live action Dirigidos por Según recuerdo Fueste yendo Ahorita les confirmo Scooby Do Película Ya Dirección No Raúl Scooby Do Película A ver Director No Raja Gosne ¿Qué ha hecho Raja Gosne? Ah ok Bueno Pues el director Es Raja Gosne La verdad Yo no sabía Quien era Aquí viéndolo Fue quien hizo Mi pobre angelito 3 Y las películas De una chihuahua De Barry Hughes También las de los pitufos Las de Scooby Doo Entre algunas otras Está interesante Este director Con lo que tiene Ah pues Hizo todas las de mi pobre angelito Bueno Pero bueno Regresando A lo que estábamos El actor Matthew Lillard Que vuelve Para el papel De William Afton En Five Matters Freddy De hecho Este actor Salió en películas Como Scream En Scooby Doo De hecho Si alcanzó a salir En algunos episodios En el Scooby Doo Que ya está chido O sea En las series En otra de Scream Otra de Scream Más Scooby Doo Muchas no las ubico Así que no las voy a hacer Bueno Si Si ha sido Shaggy Literalmente Creo que después De la película Si lo agarraron Para su papel Eso me agrada Y Pues quiere decir Que no ha estado Fuera del medio Ha estado dentro de Lo cual Si le da Pues Mejorías A que pueda ser Un gran actor En esta película Por otro lado Gerard Ward Gerard Wade Formará parte de Soundtrack ¿Quién es Gerard Wade? Pues nada más Y nada menos Que el Que el Gerard De My Chemical Romance Que él No solo Ha hecho Pues Música Sino que A los que son fans De cómics Se los recomiendo Que sigan mucho Lo que ha hecho Gerard Ha hecho Umbrella Academy Así de simple Ustedes sabrán Digo en los cómics Está muy chida La serie Yo la dejé de ver Pero Si a ustedes les agradó Les recomiendo Que Lo que voy a decir Próximamente Lo que voy a decir Ahorita Lo chequen Y se den Una vuelta A sus cómics Fue parte De The True Life Of The Fabulous Killjoys Tanto la normal Como La National Attempt Y California La verdad Esos cómics Están muy chidos Se me olvidó Subirlos Los tengo Allá abajo Por otro lado Ha hecho Algunos cómics De Doom Patrol También De ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues he hecho Varios en DC Tanto Con el nombre De DC Como no Fue parte También De quien Nos trajo Al tan clásico Y aclamado Personaje Ah no Fue parte De Spider-Headon Yo dije No El clásico Y acónico Personaje Es Spider-Man Punk Pero no Fue de Spider-Headon Bueno También ¿Qué iba? Hizo CMYK Es otro cómic De él Que la verdad Está interesante Y bueno Ahí hay uno Que otros cómics Dense una vuelta A ver Que ha hecho Yera Y si tienen Chansa también Se ponen a escuchar Su música De fondo De hecho Creo que estaría chido Que sacara un cómic Donde diga De Ah Va a tratar de esto Y en algún momento De hecho En Ginsman Lo llegan a usar En los cómics Incluso Deadpool Después lo copió Y Pasa que Estás leyendo el cómic Y abajo dice Recomendable a partir De este cuadro Y las próximas Tantes Tales páginas Escuchar Con tal canción De fondo La verdad Si te cambia La percepción Le da otro ritmo En el momento de leer Y está chido Creo que estaría interesante Que Gerard Logra incorporar Por la estética Que tienen sus cómics Normalmente son cómics Algo indie Algo Distinto De hecho Los fans De My Chemical Roman Tienen Pues pueden ver Que hay unos videoclips Donde adaptan La historia De Los Killjoys Y Pues No sé A mi se me hace chido Porque Lo complementa Con los cómics De hecho Tienes que verte Los Yo recomendaría Primero leer El primer cómic Que es National Atem No Que es California Luego de ahí Te ves Lo que es Sus videoclips Y Ya por último Les National Temp Que son Pues sus cómics La verdad Está interesante Pero bueno Volvamos a Como les decía A lo que íbamos Y Se dice Que esta película De Final Freddy Estaba basada En los primeros Tres juegos Si La verdad Eso me sacó De una foda Ok Puede ser chido Puede no ser tan chido Pero a lo que me han dicho Pues los primeros Eran los mejorcitos Yo casi no lo llegué A jugar Ahí me quedo corto Por otro lado Se rumorea Que esta película Vaya a ser Clasificación Error La verdad Se me hace chido Porque muchos De los fans De este juego Ya no es como que tengan 12 15 años Ya la mayoría Ya pasan de los 18 Así que Creo que es un gran acierto Que luego Ese es el problema Con algunas películas Que Por tratar de hacerlas Más comerciales Pues les quitan Lo que Básicamente Dejámoslo en que La censuran Y hay veces Que se pierde Cierta idea original Que trae la película Pero el caso De mejores Resueltas Que han sido censuradas Fue la de Lorax Que originalmente Pues iba a ser Una película Clasificación R Incluso en algunas escenas Cuando caen los árboles No solo iban a caer Los árboles Sino más de Algún Que otro animal Iba a terminar Aplastado O Pues bueno Iba a ser Clasificación R Así dejémoslo Pero sí Se rumora Que esta película Va a estar muy chida La de Five Nights at Freddy Sale a finales de año Así que Si son fans De esta película Yo digo que ya La vayan apuntando Vayan buscándola Consigan paso para primer Si consiguen me paso Si yo consigo Les paso Pero sí La verdad Se ve chido Y Para los fans De Mandalorian Y De Star Wars Principalmente Para los de Grogu O Baby Yoda En la marca Hot Toys Va a sacar Nada más Y nada menos Que un Grogu Tamaño real Si Escala 1-1 Al igual Vas a poder tener Tu Grogu Tamaño real Ahí a tu lado Y vas a decir Ese es el camino Digo Este es el camino O el camino así Dejémoslo Ahí lo pueden ver La verdad Se ve muy chido Esta marca Se caracteriza Por tener Juguetes Muy detallados Y pues Este Va a ser A tal grado Que es Escala 1-1 Nada más Y nada menos Que eso Datos random De la semana Me encontré Por ahí Que Es canon Que el Spider-Man De Tobey Maguire Y el Punisher De Thomas Jane Son del mismo universo Si Punisher De Dos mil y tanto Y Spider-Man De Dos mil dos Pasan En el mismo universo El personaje Aparece en la película De Spider-Man dos Donde El Doble De Thomas Jane Sale De hecho Este Sam Raimi Lo buscó Y es Básicamente También Conocido Que Sam Raimi En su momento Quería incorporar A A los X-Men Solo que por cuestiones De derechos de autor No se lo permitieron Pero Pues Eso básicamente Estaba planeado Así que con el multiverso No No creo que vayan a traer Porque en los comentarios De esa publicación Hay mucha gente Que dice No Suban Que aparezcan todos Los de esa época Ayuden No wey Ya Por algo ya pasó Ya quedó atrás O sea Si estuvo chido En su momento Pero yo ahorita Creo que ha habido Mejores cosas Y también Nomás traer cosas Para recordar La infancia De Creo que Que Nada más Dejámoslo con el Spider-Verse Con lo que Bueno Con No wey home Y hasta ahí Ya va a gustar mucho Puede quedar chido Pero Como va Disney Y Marvel Ahorita Sería un grave error En otras noticias Para los que sigan A Mr. Beast Va a haber un restaurante Bueno Vas a tener ¿Dónde? La Mr. Beast Burger Va a llegar a Ciudad de México Bueno a México No se sabe si a Monterrey O a Ciudad de México O a Guadalajara Pero en una de estas tres ciudades Va a haber Una Mr. Beast Burger Por el momento Solo se confirma de una Pero Porque pues Nada más subió Que va a llegar aquí A Al país Pero no se sabe Si va a ser una Varias O En qué ciudades Ni cómo está la onda Pero para que Los fans de este Youtuber Estén al tanto Para los fans Del memo del toro De Del totoro El memo del totoro Pues Él va a salir Bueno Va a debutar Como actor En la serie Barry De hecho El episodio sale Más al rato Esta serie Es protagonizada Por Bill Hader La neta La serie está muy chida No he visto la última temporada Pero en lo que se quedó Está bien chida Yo digo Si tienen chanza Vencen a vuelta Y más ahora Que Va a aparecer Guillermo del toro De hecho Este Bill Menciona Y creo que Guillermo Está un poco sorprendido Él dijo ¿En serio? Yo dije que sí Y él me envió Un mensaje de texto De ¿Hablas en serio? Yo estaba como de Sí, me lo pediste Y lo hice Y él dijo Oh, bueno ¿Cuándo grabas? ¿Cuándo es? Se emocionó mucho Eso fue lo que dijo Bill Hader Sobre cuando Le dio a entender Le dio a conocer A Guillermo del toro Que lo quería Dentro De esta serie Y sí El día de hoy Domingo 23 de abril Se va A abrir Digo Se va a publicar Este episodio Donde Guillermo del toro Hace debut Como actor Dentro de la serie Barry Para La plataforma De HBO Y Pues Que ya no nos des Descanonizaron Agentes de SHIELD Yo digo que De cierto modo Está descanonizada Y canonizada Al mismo tiempo Esa serie En la última temporada Básicamente dijo Todo lo de atrás Y todo lo de acá Le vamos a cambiar El tiempo O viajes en el tiempo Así que Pueden hacer lo que quieran Yo digo que es canon Y no al mismo tiempo Dejémoslo así Porque se menciona Que en Agatha Se va a confirmar Que la respectiva Agatha Tenía el Dark Hulk Durante 100 años Lo cual No concordaría Con lo que vimos En la serie Que varios personajes Tuvieron el Dark Hulk Y pues por ello Tuvimos La llegada De Ghost Rider La neta Ese Ghost Rider Es de la mejorcita De la serie Sumado con La cuestión Ya cuando empezaron A meter más a detalle Los inhumanos O sea Ya los pusieron chidos Nada más de Hay güeyes Con superpoderes Vamos a ayudarlos Vamos a agarrarlos Y algunos los mataban Otros se unían Al equipo Y otros se volvían Maloyera De What Y ya después Ya cuando meten Más a fondo Lo de los Inhumanos Cuando tratan Otros temas La verdad Esta serie Se volvió Muy interesante Y bueno No se diga De Ghost Rider Luego Tenemos algo irónico La verdad Yo digo Que el actor Que este actor Ya O nada más Lo hace Por estar En Por hacer ruido O nomás No sé Qué le pasa Por la cabeza El actor John Leguizamo Que interpretó A Luigi En la película Light Action De Mario Bros La cual Nadie quiere recordar La que irónicamente Hace Una semana Empezó a ser Muy vendida En Amazon Nintendo Así de ¿Qué no hemos Olvidado de esta película? Los fans de Oh Hay una película De Mario Live Action Hay que comprarla No lo hagan Quiero hacer que esto Se olvide Pero bueno Pues John Leguizamo Mencionó Que él está dispuesto A participar En algo relacionado A Super Mario Bros Solo si Solo si El proyecto Es más inclusivo Como de Ok De hecho De hecho Este actor Mencionó Que no le late Tanto a esta versión Que Porque según él Que le faltó Personajes latinos Creo que Es como de Wey Estamos hablando De un Personaje De videojuegos Que en primera Pues La época O sea La historia Del personaje No tiene que ver Con Algunas y demás Sino simplemente Está en Italia Y de cierto modo Tiene Relacionado A cuestiones De latinos Pero latinos De latín Así que Es como de Ok Y Pues bueno Dice Si empiezan a hacer Lo correcto Y añaden inclusión Lo consideraría Participar Eso dijo este actor Si Pues bueno Ya ven De repente A veces Lo pongo a pensar Que si Hay alguien Hay gente Un poquito Exagerada Principalmente Hay gente Que tiene que ver Con el país El país Que tenemos Vecino O sea Green Golondia Y Bueno Ahí les comparto En estos días Unas imágenes Que me encontré De 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 como serían Los mandalorianos De cada país Entre ellos Se encuentra La de México De De Grecia De Estados Unidos De China De Japón Y la verdad Están muy chidos Hay varios Y pues a ver Y De hecho Yo no me había enterado Que habían salido Unas pantunflas De planta carnívora De Mario Bros Y la neta Están bien chidas Bien La verdad Están chidas Si alguien sabe Donde comprar La rola En el link Y No sé Qué más decir No sé Bien Más No Digo Esto tiene que ver Más que nada Con España Pero aún así Pues Para los fans De Ladybug Principalmente En España Lamentablemente El actor Jesús Barrera Quien daba voz A Charles Noy Para España Pues falleció En el transcurso De la semana ¿Qué otra noticia? Ah La actriz Bella Ramsey De De la Top Deja Twitter Pues Tras algunos cambios Y reformas Dentro de esta red social La verdad No he estado al tanto De Qué fue Lo que pasó O sea Que Twitter Está muriendo Si Esta Aplicación Le están dando Cuello Ya como va Pues va de mal A peor Y Por acá Tenía otras noticias Ah Un caso interesante Es la película De Air La película De Ben Affleck Irónicamente Les voy a decir Así como está La noticia Esta película Ha recordado Más de 54 millones De dólares A nivel mundial Pero Su presupuesto Fue de 90 millones Normalmente Pues esto diría Bueno Va a ser un fracaso Fue un fracaso Lo interesante De esta situación Es que originalmente La película fue pensada Para llegar nada más A Amazon Prime Video Y pues no recordar Nada más Que lo que le llegara A la plataforma Y nunca Y nunca que fuera En cines Que no fuera Festivales Que no estuviera En nada No se había pensado Y Pues Amazon decidió Mandarla a cines La nominaron En algunos premios Bueno Se rumora Que se esté nominado A algunos premios Y aunque no Recupere El presupuesto Básicamente Esta película Fue un éxito Es raro Es interesante Como las cuestiones Con el streaming Cambian Dan un giro A las cosas Que en esta situación Es de Esta película Vamos a subirla A nuestra plataforma Y luego llega alguien De Güey Está chida Mándale a cines Pero por qué Tú hazlo Al final de cuentas Ya le vas a subir Y no le ibas a Ya vas a pagar Misma promoción Y vas a pagar lo mismo Así que Aprovecha Y así Ah bueno Hagámoslo Y pues Recaudaron Casi el presupuesto De la película Así que Al final de cuentas Eso ya fue ganancia Porque ya al meterla A la plataforma Pues ya era de Ah yo está seguro Que vaya a ganar algo Que se recaude algo Y ya acá Pues ya de Ah Tuvimos hasta extra Así que Bien hecho Y Es bueno Va a haber Película de Godzilla contra Kong Si Vamos a tener Una película De Godzilla contra Kong Otra nueva Donde Según el tráiler Que se abrió En la semana Pues ahora no solo Van a ser Godzilla y Kong Sino va a haber Algunos Nuevos personajes Se llama Godzilla X Kong De New Empire Y en lo que Déjenme ver Si por aquí Estaba el tráiler Digo el póster Pues aquí Pues aquí se ven Dos cráneos Y un gorila Atrás Eso fue lo único Que no me Date La neta Yo pensaba Que iban a sacar A Mechaco Godzilla Creo que estaría Bien chido Que saquen A este personaje Con los efectos De ahorita Y por otro lado Nada más Les tengo Unos poquitos Noticias más Voy a terminar Saquemos unos nenes De acá Del olvido En su momento Hubo una entrevista A los actores De Marvel Y les preguntaron Que Que opinaban Sobre que Thor No había Apuntado A la cabeza De Thanos Y varios de ellos Decían Entre ellos Que opinaban América Menciona Eso Bueno Chris Evans Mencionó Desafortunadamente Thor No apuntó La cabeza Esta Escarlillo Hanson Dijo Si Él lo arruinó Este Bueno El de Hulk Se me fue el nombre Se me fue el nombre Dijo Jodido Thor Chris Hesworth Mencionó Aún así Estuve cerca A comparecer Del resto De esos patéticos Inútiles Y Hawkeye El actor De Hawkeye Mencionó Ellos debieron llamarme Hubiera terminado Con eso Muy rápido Ya se la saben Los rumores Y demás Que dicen De Hawkeye Que la hace Que libra Las cosas rápido Que El chiste De El dios Hawkeye Pero bueno La verdad Este actor Le sabe Por otro lado No he visto El episodio De mandalorian Pero Pues Hay una imagen Que parece Pues han visto El meme Del Elmo Con En llamas O sea Con las llamas Atrás Pues básicamente Que hay un fotograma Así con Grogu Con Grogu Y las llamas Atrás Y luego así Y luego así Y bueno Pues ya con el éxito Que ha sido Mario Bros Shigeru Miyamoto Anticipó que Tendremos más Adaptaciones Fílmicas De la franquicia De Nintendo Así que Que opinan Que pueden ser Cuales de estas La verdad Puede ser algo Muy bueno Como puede ser Algo que termine Como el MSU Yo espero que sea La primera Algo muy bueno Y Ya la palonera Esto no Esto no Pues bueno Creo que son Todas las noticias Puro y como tal Nada más Recordarles Para lo que les dije Al inicio Que Pues se viene El día del cómic Gratis Me contactaron Déjenme ver Si ahorita Ya me respondieron Nomás que Yo ahí no había Respondido Durante Hace unos días Pero me contactaron De donde voy A comprar cómics Y me mandaron Para que les compartiera Correo De la página Para poderme Hacer llegar La información De Pues para Para que ustedes Puedan participar Por unos pases Y nosotros O sea Nosotros darles A ustedes pases Para el FIT Comic Book Day Así que Estén al tanto De nuestras redes Ya que tenga La información Les voy a A ustedes Cómo poder participar Y qué va a Conllevar Esto Qué se van A ganar Digo En primera Lo más probable Es que no tengan Que formarse Para que no tengan Que hacer fila Ahí El primer Sábado de mayo De hecho Ya está La vuelta Tenemos 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 15 días Gente Así que Le voy a poner Las pilas De eso Y espero Mañana Me den Más Información Y ya Esta semana Yo poderles Dar Cómo participar Y pues Espero Les agrade La verdad Esa noticia Ni yo me la sabía Hasta hace Un ratito Fuera de ello Pues No hay nada Nuevo Que yo me haya enterado Si ustedes tienen Algo nuevo Que yo no dije Compártanmelo Y aquí lo decimos Y pues 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 Ya no sé Qué más decir La moneda Al día de hoy Se ha terminado Y Les recuerdo Que si Que todavía están a tiempo Mandarnos más historias Para la próxima edición De Ojitos en Almiba Nos pueden recomendar lugares Para ir a A grabar Para la presa de león Y Ustedes de que Quieren caer aquí Mándenos mensaje Cuadramos Ahí me encontré Con uno de nuestros Seguidores Y hasta que venga Les diré Quién es Que Pues Saludos Como dirían Donde estuve Trabajando en la radio El de las botanas Ya sabes Quién eres Ya cuando cuadre Bien qué día Pues ya les diré Quién es Así que Hasta la próxima moneda Y El programa Está terminado Game Over Bye